... Arriba!! ¡Dale, dale, dale! 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 Uno, tres, uno ¡Lleva! ¡Lleva a uno, chico! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Ya se metió! ¡Metete tú, señor! ¡Ya se metió! ¡Páralo, páralo! ¡Esto es daño! ¡Marco, bien! ¡Marco, bien! ¡Metete! Interocencia ¡Cantelo, cantelo, cantelo! Tre Insurance ¡Sobre, segura! ¡Sobre, dale! ¡Sobre, dale que sobra! ¡Mantenelo, mantenelo! ¡Negro, andate! ¡Andate, negro, andate! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Mateo! ¡Muy bien, Mateo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Hasta otra vez! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien, play,assy! Gracias. 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 ¡Toni! 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 ¡Tiempo en la mesa! ¡Cinco minutos! ¡Mal seis! ¡Cuidado! ¡Tres! ¡Uno! ¡Eres! ¡Eres! ¡Llegando! ¡Informame el cambio, Quinto! ¡Al juego! ¡Al juego, dale! ¡121! ¡Más de un 120, Germán! ¡No se confunden en la primera torre! ¡Llegando! ¡Mato! 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 ¡Llegando! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mata! ¡Está jodiendo! ¡Bien, Roby! ¡Quito el cambio! ¿No sé a quién van a meter? ¡Está en la solución! ¿Qué vas a hacer con el cambio? ¿Qué vas a meter? ¡Bien, Roby! ¡Vuelve, Marco! ¿Marco, vuelves? ¿Qué vas a hacer con el marco? ¿Qué vas a hacer con el marco? Se va a quedar bajo barco. ¿Pasa el agua? ¿Agua? ¿Acá? ¿Para un trajito? Sí, para el marco es agua. ¿Es agua con la fafa? No, es mía. Es agua. Ah, perdón, te la caes. ¿Cagaste el agua? Gracias. Bien, bien, bien. Labúralo ahí, malabúralo ahí. Dale. Dale, Mariano. Dale, Mariano. ¡Víralo! 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 ¡Que no te cierre! ¡Vaya! ¡ jeżeli se puede! ¡Vaya! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ingresa, la ingresa. La ingresa. La ingresa. La ingresa. La ingresa. No hay por ahí una botellita, un par. Agua normal, agüita. Agüita con glucosa. No, 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 no tengo problema, no tengo problema. Está para eso, está para compartir, pero digo que podrían tener por las dudas, haga falta un poco más. No, 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 no. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!